Se vienen los 100 años del Club Ferrocarril y también de su biblioteca, por eso estamos con Ignacio Cuesta, quien es presidente del club, y María Salceda, presidenta de la biblioteca. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Biblioteca que lleva su propio apellido. Exactamente. Exactamente. ¿Recordamos si era el abuelo? Era mi abuelo. El abuelo. Era mi abuelo que fue presidente del club acá, como Nacho, durante 17 años, hace muchos años ya. Escribió un poquito mejor. ¿Eh? Escribió un poquito mejor. Bueno, está bien, pero cada uno la suya. Qué va. Ignacio, contanos un poco cómo vienen los preparativos. ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo serán los actos? El acto aniversario es el 6 de junio, que es el día que cumplimos el centenario del club, y después la fiesta la vamos a reservar para el fin de semana, va a ser el domingo 9, va a ser al mediodía, un asado familiar en el club, en la sede social, pero bueno, el mes de junio y todo el año viene atravesado por los festejos, ¿no? Eso es un poco el calendario. Y recién nos enterábamos que la biblioteca también fue creada, ahí nomás. El 19 de junio cumple 100 años la biblioteca popular Juan Antonio Salceda, que nació prácticamente, obviamente, de la... quienes decidieron que el barrio de la estación y que Tandil y que tenía que tener un club, los ferroviarios de ese momento, también lo pensaron ligado con una biblioteca popular. En general se hacía algo más deportivo y no se tenía en cuenta, digamos, como que fueron unos adelantados. El club es club social... Club Atlético y Biblioteca. Club Atlético y Biblioteca Popular Ferrocarril Sud, después la Biblio empezó a tener como... Una identidad propia. Una identidad propia, pero propia desde el nombre y desde... pero está en el mismo lugar en el que está desde siempre la biblioteca y está íntimamente ligada al club. Es un espacio más del Club Ferro, de su propuesta, de lo que queremos hacer en el barrio, así que somos lo mismo. Sí, sí. Somos lo mismo. Ignacio, bueno, ahora hablamos de la biblioteca puntualmente para ver qué se va a hacer en la biblioteca, pero en el club amplíanos un poco la actividad que va a haber con motivo de los 100 años y cómo se vienen los preparativos, qué están haciendo. Bueno, como te decía, el mes de junio es el mes clave durante todo el año... Mes aniversario. Mes aniversario. Nosotros a principio de año presentamos un calendario donde ya anticipamos todas las actividades que iba a desarrollarse, tanto en lo social, en lo deportivo como en lo cultural, para el festejo del centenario, que bueno, ya algunas de ellas las desarrollamos. Ahora la próxima es, ahora fines de abril, va a haber un concurso fotográfico que también lo organizamos en conjunto con la Asamblea del Barrio de la Estación, un poco para retratar el barrio y la gente del barrio, del club, y buscar también que la parte cultural esté incluida en los festejos. Después, en el mes de mayo tenemos actividad fuerte deportiva, tenemos el provincial de Pelota Paleta, que es el provincial que vamos a hacer de locales el 11 de mayo en el club. A nivel Pelota Paleta es el nivel más alto a nivel nacional, tenemos una pareja que es muy buena y tenemos mucha fe en que pueda llegar a ganar el torneo ese. ¿Quién es la pareja? Facundo Andriassi, que fue el último Olimpia de Pelota Paleta, es el mejor nivel nacional, y Gastón Ischauste, que es de la casa, que Gastón ha sido hasta campeón mundial. Un legendario, sí. Un legendario, sí, sí, de la familia y él es la figura que nosotros tenemos. Va a haber charlas deportivas, la idea es hacer algún ciclo de charlas con los históricos del club, los emblemas del club, para llevar a hacer charlas de café, para que vayan los socios del club a escucharlos. Y como te decía, entrando en junio tenemos, como actividad más fuerte, el 2 de junio, que es domingo, es el Ferrocross, que es una carrera que todos los años la hacemos, este año vamos a intentar que sea un poco más grande, que sea competitiva, donde los corredores van a poder correr a través del ferrocarril, de la parte de obra sanitaria, correr por las vías, es un circuito bastante divertido, con la llegada al Estadio Dama Solataz. Y después, entrando ya en el acto aniversario, se va a hacer, vamos a tener algunas sorpresas, que estamos preparando con María, porque todos los festejos van a ser en conjunto. Estamos tratando de recuperar un himno histórico del club, para que ese día se pueda cantar con la banda municipal, y hay gente trabajando ahí que sabe. Con el coro universitario. Con el coro universitario, exactamente. Y seguramente ese día se va a hacer un... Vamos a poner un baúl de los recuerdos, eso se va a enterrar ahí en la plaza que está en la esquina del club, dentro del estadio. La idea es un poco guardar algunos recuerdos ahí, para que dentro de 25 años se vuelva a abrir, y bueno, nuestros hijos o nuestros nietos puedan abrir y darle un poco de continuidad, eso es algo simbólico y nos parece que está bueno, como para que dentro de 25 años, lo que, bueno, algunos seguramente vamos a llegar, a estar, pero no, sí. Sí, dentro de 25 años vamos a estar, y seguramente los chicos que estén presentes van a ser los nuevos dirigentes o los nuevos deportistas, ese es un poco el ciclo natural que se da en las instituciones. Y como te decía, el acto seguramente se haga plantación de algún árbol, y bueno, la idea es que esté la familia del club, el festejo, algún desfile, y después la fiesta va a ser el 9 de junio. Bueno, ahí nos van a contar en el próximo bloque. ¿Puede ser? ¿Qué va a haber en la fiesta? Bueno, las sorpresas no nos las vamos a enterar, no vamos a poder enterarnos. Si no, no son sorpresas. Claro, pero bueno, con María también charlaremos un poquito más de los festejos de la biblioteca puntualmente. Y seguimos charlando con María Salceda, con Ignacio Cuesta, porque el Club Ferro está cumpliendo 100 años, y bueno, se vienen festejos y demás actividades. Pero vamos a la biblioteca, que también está cumpliendo 100 años, y que vienen realizando muchas actividades, ¿La primera de este año cuándo arranca? Y nosotras empezamos, bueno, hoy, este va a ser un año, así como decía Nacho hace un rato, como mezclado con los festejos, y estamos esperando de que todas las actividades que organicemos este año tengan que ver, digamos, con estos 100 años, que nos han hecho pensar mucho y estamos súper orgullosas y orgullosos de nuestra historia de estos 100 años. Pero también pensamos que queremos que la biblioteca y ese barrio sean puro futuro también. Entonces imaginamos todas las actividades en donde nos gustaría estar y dónde queremos pensar y cómo queremos pensar estos 100 años. Así que, en principio, tenemos una oferta de talleres este 2019, que está buenísimo y que están arrancando todos en abril. Hay talleres para adultos y adultas, para adultos mayores, para niños y niñas, para jóvenes. Hay de arte, hay de teatro, hay de costura, hay de inglés. La oferta es muy variada. Hay de guitarra, hay de música, hay de... Ah, qué linda. O sea, la oferta es muy variada. Algunos son gratuitos, algunos son arancelados, pero los que son arancelados, los aranceles son realmente accesibles, porque la idea es que los y las vecinas de Tandil, los niños y las niñas puedan participar. Así que son realmente accesibles. Así que cuando quieran darse una vuelta ahí por Colón 1479, que es la Biblioteca Popular Juan Antonio Salceda, los estaremos esperando. ¿En qué horario? Tenemos a la mañana y a la tarde, los lunes y los miércoles, a la tarde, y después los martes, los jueves y los viernes a la mañana. Bien. Y si no, pueden llamar por teléfono al 448-8290. Es un celular, es el de nuestra compañera Analia Ríos, bibliotecaria y corazón de esa biblioteca. Y ahí pueden enterarse de toda la oferta o en nuestras redes, en el Facebook, en el Instagram de la biblioteca. Pueden ver toda la oferta de talleres, que ya empezó la inscripción y que ya están arrancando ahora a mitad de abril todos. Y el primer evento, digamos, de este año, que está vinculado con nuestros 100 años, es que estamos participando, organizando, junto con la librería itinerante La Bullanga, junto con el programa de género de UNICEN y con la Secretaría de Extensión de la UNICEN, una feria de editoriales independientes que se llama Minga, que va a estar el 18, 19 y 20 en Semana Santa, o sea, jueves, viernes y sábado de Semana Santa, con la feria de editoriales independientes, pero además va a haber talleres, conferencias, música, presentaciones de libros con sus autores, pintura en vivo, va a ser un golazo, va a ser en el Centro Cultural Universitario, y ahí vamos a estar con nuestra biblioteca arrancando estos festejos, y se llama Minga en honor a Dippy, ¿no? A Jorge y Paola. Sí, así que ahí estamos. La Minga. Acá dice Graciela Doñate, dice, ¿podemos hacer una colecta de sangre en el ferro? Dice, ¿y por los 100 años 100 donantes? Sí, ¿cómo no? O dice, 4 o 5 colectas de 20 donantes cada uno. Ya tienen 4. Dice, ¿eh? Está atenta. Ya tienen 4. Ya tienen 4. Está atenta. Está bueno. Por supuesto, por supuesto. Re. Sí, sí, el club siempre para esas iniciativas está abierto, así que que venga y lo ayudamos a difundir y... Y sangre tricolor. Y sangre tricolor. Ah, no es cualquiera, no es cualquiera. No es cualquiera. Ya están comprometidos al aire, pero la verdad que es espectacular lo que hacen. Ignacio, recordanos, bueno, para el almuerzo del festejo de los 100 años, ya se puede reservar la tarjeta, ¿cómo va a ser la modalidad? Sí, estamos justamente, esta semana estamos terminando de definir bien eso, pero la idea es que la fecha ya está fija, el 9 de junio. O sea, hay que guardar la fecha. Así que hay que reservar el día. La idea es que sea, como te decía, una fiesta larga, ¿no? Sí, por eso es la idea. Sí, una fiesta larga, digamos, porque, bueno, amerita, digamos, que haya tiempo para agasajos, para que nos encontremos, para que cada uno pueda ver a la gente que llega del club. Y, bueno, sí, que reserven el día, que el espacio obviamente es limitado por una cuestión física, así que vamos a darle prioridad a los socios y al que se acerque. Y la idea ya es lanzar ahora las tarjetas para que se puedan pagar en cuotas y estamos tratando de que sea lo más, obviamente, económico posible para que todos puedan estar. Y ya dejaremos, también tenemos para fin de año alguna fiesta con la familia un poco más grande en el estadio, donde puedan estar todas las actividades y todas esas muestras que se hacen a fin de año, hacerlas todas juntas. En diciembre, una gran fiesta del deporte y de la familia para que todo, porque el club es muy grande, ¿viste? Claro, está bueno. Está bueno en el estadio, pero más para el veranito. Y para el veranito, sí, porque lamentablemente los fundadores se les dio por fundar el club en junio. Hacía frío para festejar afuera. Así que, bueno, pero no, muy contentos y muy agradecidos. ¿No pensaron que iba a crecer tanto el club con tantos deportes? La verdad que para nosotros es un honor poder estar, y hablando muy en serio, transcurriendo este año que, digamos, si bien es un número, te da una dimensión de lo que es el club y la historia que tiene, y toda la gente que ha pasado. Y bueno, nosotros estamos haciendo el esfuerzo, el mayor esfuerzo posible para poder, este año, que todos se sientan representados, que todos se sientan recordados, y que los invitamos a que nos ayuden, porque es una tarea que hace la comisión directiva, pero la hace toda la familia, el barrio, el club, y bueno, y en eso estamos, que está bueno. Se está recuperando toda la historia, no solo desde el himno, sino también libro, hay como toda una idea de trabajar muchas cosas a lo largo de todo el año, y como todo club de barrio, y nosotras en particular, Biblioteca Popular, estamos con las puertas abiertas para los vecinos y las vecinas que quieran llegar y participar, y que necesiten un espacio de encuentro, de reunión, de estar, actividades, lo que sea, y para eso estamos. También quería decir que también nosotras en junio vamos a tener algunas actividades de periodismo deportivo, junto con la gente de FATPREN, y también nos ha dado la alegría a Eduardo Rodríguez del Pino, Ceci Pagliaro y Mariana Hoffman, de proponernos, digamos, una instalación y una, en la biblioteca para el cumpleaños, así que vamos a ir llenando el año de cosas y actividades, siempre en contacto con los vecinos y las vecinas. Bueno, Ignacio María, María Ignacio, muchas gracias, y más cerca de la fecha, obviamente vamos a volver a hablar. Sí, sí, obvio. Sí, sí, ahí ya cuando estemos cerquita, cerquita de junio. Ahí está, no pongan 100 velas cuando terminás más de prenderla, te digo, un número 100. El numerito, les aconsejo, voy a hacer lo mejor. Vos sabés mucho de fiestas, así que vamos a hacer. Porque tú una de 80 con 80 velas, y no sé a quién se le ocurrió. Es complicado, es complicado. Gracias, chicos. Somos muchos para soplar igual, ¿eh? Eso sí. Ignacio Cuesta, presidente del Club Ferro, María Salceda, la titular, presidenta, de la biblioteca, Juan Antonio Salceda, ¿eh? Referentes ahí en el Club Ferro.